El rey está abriendo a Roma El aire de su ternura Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna El trigo que va contando Mola por su cintura Vinando flores de alfalfa Sus ojos negros y azules Migrando flores de alfalfa Sus ojos negros y azules Mola por su cintura El sol de tu casa Te está llorando Porque te roban la gloria Calabateando Porque te roban la gloria Calabateando Calabateando Cantando, se reveran las penas Cantando en voces, cantando Se reveran las penas Viene un caballo blanco Y con sus manos tiembla Y cuando se une la noche Es una galea morena Y cuando se une la noche Es una galea morena ¿Qué es la suerte de casa? ¿Qué es la suerte de casa? ¿Por qué te roban en gloria? Cantando bailando ¿Por qué te roban en gloria? Cantando bailando ¿Por qué te roban en gloria? 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 Gracias.